Bueno, el tan sui generis fútbol mexicano ahora propone el inicio de una nueva liga justo en medio de una, todavía una pandemia por supuesto, con números realmente alarmantes todavía en el país, en México y con también una crisis económica que está y se va a venir amenaza con venirse todavía peor. Una liga que todavía no saben ni cómo llamarla, si de expansión, si de desarrollo y que arrancaría, pues quién sabe con cuántos equipos, aparentemente serían 17. La última información que teníamos es que Morelia, José Luis Higuera habría convencido a unos empresarios locales importantes, habría acordado con el gobierno del estado que le dieran en como dato el estadio Morelos, las instalaciones del centro de desarrollo y estaba viendo ahora ante la federación, ante la liga MX o ante quien tenga que verlo, cómo obtenía la franquicia, aparentemente va por la franquicia que tienen congelada los San Román y que alguna vez fue a Lebrijes de Oaxaca. ¿Hacia dónde va esto, Paco Gabriel de Anda? ¿Dónde ves el sustento de esta liga de desarrollo, de expansión? ¿Dónde lo ves? Bueno, antes que nada, te voy a dar una primicia, David, y a Rafa también. A ver. El otrora superchiva, Jorge Pietrasanta, ahora le va a ir en liga de expansión al Morelia. Se los aviso ya desde ya. ¡Ah, no me digas! Desde ya. Sí, 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 ya se los... Les estoy dando la primicia. Muy bien. Lo que sí voy a hacer es pedirle aguacates, eso sí le voy a pedir aguacates, por mentiroso, por mentiroso. Pero nada más no te lo vayas a comer enojado, Pietra, no te vayan a hacer daño, no te vayan a caer mal. Yo creo que mucho va a cambiar el fútbol mexicano, David, mucho. Bueno, el fútbol mundial, el fútbol mundial y las cantidades estratosféricas que veíamos, que de todos modos se antojaban ilógicas, yo me atrevería a decir estúpidas en muchos casos, porque ningún futbolista vale lo que muchas veces se pagó por él. Los sueldos, pues también se van a modificar, la manera de trabajar se va a modificar y bueno, esta liga de expansión, como le quieren llamar, o liga de desarrollo, o como gusten y manden, al final hay que rescatar que va a generar empleos, hay que rescatar que va a algunas plazas que estaban olvidadas o que se quedaron sin equipo, bueno, vuelven a tener un equipo o tienen la posibilidad de volver a tener un equipo. Muchas cosas van a cambiar, yo espero que esos cambios sean para bien. Yo espero que se administre mejor el tema del fútbol, que se trabaje mejor en el tema de fútbol, que se le dé más oportunidad a los futbolistas mexicanos jóvenes, que todos estos cambios, que evidentemente se van a dar, que sean para bien. Sí, de acuerdo. Y hablabas el otro día, Paco, y tienes razón, lo estamos viendo, lo que pasó hoy en Pumas, lo que está pasando en otros equipos de fútbol en México, hay muchos jugadores, hay muchos entrenadores que lamentablemente han perdido su fuente de trabajo. En todo este desbarajuste de temas económicos, de adelgazamiento de presupuestos, el tema de la liga de ascenso, lamentablemente hay mucha gente en el fútbol, bueno, en todos los medios, también lo estamos viendo en el medio, en nuestro propio medio, a cada rato en diferentes empresas hay ajustes, hay recortes, y esto es realmente muy lamentable y muy doloroso para todos ellos. Rafa, hablan de incrementar el número de equipos en Primera División, se habla también de que, bueno, ya conocemos las franquicias que fueron al TAS, el caso de la UDG, el caso de Correcaminos, el caso también del equipo de Mérida, está por ahí el tema también del Atlante, que también ha levantado la mano para poder jugar en el futuro en Primera División, está esta posibilidad ahora de Morelia. O sea, cualquiera de estas plazas, cualquiera de estos equipos, ¿tú lo verías, Rafa, jugando en la Liga MX? Bueno, me encantaría ver, ¿no?, alguna plaza, el regreso de un Morelia, porque lo que le hicieron a la afición me parece, la verdad, lamentable, vergonzoso. Qué bueno que apueste José Luis Higuera con un grupo de empresarios, se hablaba de que estaba la figura del fantasma Figueroa, de Darío Franco, seguramente algunos jugadores mexicanos que se quedaron y que radican ahí en Morelia, que se unieran a eso para, para, por lo menos para rescatarle un poco de este, de esta herida que le dejó el arrancarle así de casi, casi de un día para otro, su equipo de Primera División, que venía haciendo bien las cosas, lo que sea de cada quien, y que el comportamiento de la gente y la asistencia del público era mucha. Ahora, el fútbol coincido totalmente con Paco, o sea, la inflación que se generó, no en el fútbol mexicano, como consecuencia de la inflación en el fútbol mundial y guardando los parámetros en el fútbol mexicano se dio de manera notable. Claro, esta situación de la pandemia ha venido afectar y ha venido a alterar, pero tampoco podemos dejar de pensar que era algo que ya tenían en mente los directivos del fútbol mexicano, o sea, la desaparición del descenso, del ascenso, etcétera, el cambio de, de, de la franquicia de Morelia que se vendiera para que se fuera a Mazatlán, era algo que ya se venía cocinando y ya lo traían en mente, no esa consecuencia de lo que vino a presentar esta situación que ha alterado todo. Ojalá, ojalá, yo diría que en mediano plazo, en corto lo veo francamente muy difícil, pero se empieza a reconsiderar y que cambien un poco las posturas y que se trabaje más en pro, si es hablando del fútbol mexicano en el desarrollo de jugadores, de más jugadores mexicanos que surjan y que se, y que se disfrute todo con, con, con mayor fair play, ¿no? De lo que se está, se ha venido haciendo. Sí, de acuerdo. Lo que yo veo aquí, eh, eh, Jorge Metrasanta, no sé si vemos lo mismo en esta liga de desarrollo o liga de expansión, es que, eh, como dicen por ahí, como decimos en México con respecto a los tamales que hay de chile, de dulce y de manteca, es decir, veo equipos con el potencial para jugar en primera división, que van a buscar deportivamente hablando, eh, su ascenso el día que se reactive el ascenso. Hay otros equipos que serán filiales únicamente de equipos de primera división y que tienen la misión de desarrollar. Y hay otros equipos que de plano, ni económicamente, ni en estructura, ni infraestructura, aspiran a ser un equipo, una plaza de primera división. Es decir, hay de todo en esta liga. Hay de todo, pero como también había en la liga de ascenso, ¿no? Eh, existían equipos que de un año para otro se cambiaban de ciudad, se cambiaban inclusive de de estado, y es un verdadero merequetengue desde tiempo atrás. Y y yo no creo que vaya a cambiar tanto ahora, porque como bien señalas, hay equipos, bueno, la Universidad de Guadalajara, si le dices, hoy, mañana está listo para jugar en primera división. Sí, claro. Desconozco lo que podría ser la infraestructura que tienen algunos otros, como el caso del Corre, quizá Mérida, que son los otros dos equipos que están pujando para ello, o el Atlante. En el caso de Atlante, todo depende de dónde vengan los dineros nuevos de este equipo, pero hay algunos que sí están abocados, otros que simplemente van a ser acompañantes, y otros que por lo menos espero, por lo menos, David, no se vayan a estar moviendo de un lado para otro, en esta que es nuestra liga de las ocurrencias. Sí, al mismo tiempo también. Sí, 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 Rafa. No, no, no hay ascenso, pero pero no tengas la menor duda de que va a haber alguna invitación para participar en primera división. Así es, así es. Es que sabes que sabes que de lo que menciona Rafa, para mí la tendencia y todo apunta a una a una superliga como la Juan en Argentina, elevaron, aumentaron el número de equipos, no necesariamente la calidad, pero a mí me parece que esa es la tendencia, que esa es la idea, formar una liga quizás de 22, 24 equipos, porque Correcaminos puede tener un equipo de primera división, el tema del Atlante, la UDG lo desea, y habrán dos o tres más, entonces quizás en un mediano plazo veamos 24 equipos de primera división. Pero Paco, al mismo tiempo tienes el problema de de la multipropiedad que lo tienes que ir eliminando, y se supone que no te sobran empresarios que quieran equipos de fútbol. Bueno, yo creo que tendrán que ser más más flexibles, la la situación que se vive actualmente, yo creo que tiene que acercar a todo el medio, a todo el fútbol mexicano, a ser mucho más flexibles, ese famoso cuaderno de cargos ya no debe de existir, tienes que ser mucho más flexible, tienes que ser mucho más flexible en 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 aquel equipo que tenga la intención de jugar en primera división, si tiene para pagar la nómina, si tiene un estadio donde pueda jugar su equipo, adelante, si así lo van a manejar, adelante, no hay ningún problema. No, y hacer un poco más accesible, si accesible tiene razón tú la palabra, pero hacer también un poco más propicio el terreno para que el fútbol sea negocio, no no que entren a la liga como entraron algunos empresarios con las manos atadas o vendados y que no les dejaron realmente desarrollar su negocio en el fútbol, yo creo que a partir de ahí podemos establecer todo, tienen que trabajar en ese famoso contrato colectivo de televisión, tenemos que tener un contrato colectivo que ayude a todos los equipos, que reparta mejor las ganancias, la riqueza del fútbol mexicano, tienen que hacerlo, si no cambian las reglas, difícilmente el terreno va a ser propicio para nuevos inversionistas. De acuerdo David, nada más que quiero que digas quién de los que están metidos en el fútbol pretende salirse o vende la franquicia, o sea, a lo mejor a voces se escucha que es complicadísimo, que se pierde dinero, que hay que cambiar, que una serie de cosas, el desinflar el fútbol que al final de cuentas ellos son los que lo han provocado, ese es un recurso interesante inmediato, pero que quieran vender franquicias, nadie las quiere vender. Sí, estoy de acuerdo, pero últimamente, acuérdate que se fue, por ejemplo, la familia Vascarraña, se fue de Querétaro, un empresario como Carlos Lim. Creo que ahí realmente se fueron por otro tipo de cosas, también están medio arrepentidos de haberse metido en una inversión que no tiene que ver necesariamente con el fútbol, porque se salieron un poco del lineamiento, que es donde ellos han encontrado el éxito que han encontrado, que es en la cuestión médica, ¿no? Sí, de acuerdo. Y podría pasar, además podría pasar cualquier cosa, pero lo que dices que suena muy bonito, David, del contrato colectivo de derechos de televisión es como vivir en el país de Narnia o algo así, porque no va a pasar. Sí, de acuerdo, pero algún día tendrá que pasar Jorge Petrasanta, porque si no hay una repartición y los equipos más desfavorecidos van a terminar claudicando, tienes que ayudarles, que entren con algún tipo de garantía, hay que hacer, además el contrato puede beneficiar tanto a los equipos que más ganan como a los que menos ganan. De acuerdo. Es tiempo de hacer las cosas en conjunto, pero hay que tener un poco de idea, un poco también de voluntad para hacer las cosas y entender que los tiempos imponen otro tipo de economía. El mundo ha cambiado y el fútbol mexicano tiene que cambiar. Si no cambia, se muere, desaparece. Hacemos una pausa y regresamos a Fútbol Picante desde casa.